Olivia, libera al amor La magia de su voz Un ángel bajado del cielo Flotando sus cabellos dorados por la luz La rubia más linda del pueblo Pero una mañana se fue por ahí Dejando un beso al partir ¿En dónde estás? Querida Olivia ¿En dónde estás? Te has ido tan lejos Pero yo sé que volveremos a vernos En la carretera me gira otra vez Olivia sonríe sabiendo que está bien Pasar por la vida viviendo Tan intensamente como si no hubiera un después Amar sin medida y sin miedos Pero una mañana se fue por ahí Dejando un beso al partir ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Querida Olivia ¿En dónde estás? En dónde estás? En dónde estás? En dónde estás? ¿En dónde estás? � Olivia perfuma su nuevo jardín Que con estos ojos no veo Por eso se dio una vuelta por aquí Para iluminar este sueño Porque una mañana se fue por ahí Dejando un beso al partir ¿En dónde estás, querida Olivia? ¿En dónde estás? Te ha sido tan lejos Pero yo sé que volveremos a vernos En la carretera me gira otra vez Olivia libera la magia de su voz Un ángel que baja del cielo Pertenece al cielo Un ángel que baja del cielo Pertenece al cielo Un ángel que baja del cielo Ahora vuelve al cielo Un ángel que baja del cielo Un ángel que baja del cielo Gracias.